A ver viejo ¿Qué suena a todos a ver? Este perdedor me gusta más esa Y ahorita que andamos deseando Vamos a disfrutarla Ahí les voy, ahí les voy Saludos a todos mis cantos por allá Canto de rotando, se me está pasando todo mal Son los testes principios de los borrachos de esta noche Mato a muy temprano Mato a muy temprano Mato a muy temprano ¡Vámonos! 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 Viejo, déjala tu sillarola, viejo. Ya lo vamos a todo el día. Déjala, déjala. Déjala ahí, déjala ahí. Quítese esa madre de meseros, déjala. Y en preparación me encuentro, me integran en el equipo, traigo una bebé sacada, hecha de la roda, me marchito, por eso soy amantosa, esta es la que he conocido, es fronosa la mi gente, que hoy aboradora, vivo. Si vamos a trabajar, hagamos nuestro coraje, ya se hicieron los contras, y ahora vamos a hablarle, que todos hoy no se separen, son la que no vaya tarde, en la calle abierta, cuando vienes siempre a mi abanda, que es la comiseta a la comida. Y en preparación me encuentro, me integran en el equipo, traigo una bebé sacada, hecha de la roda, me marchito, por eso soy amantosa, Erap Sak. Erap Conocido. Conocido. Es de uno para mi gente, colaboradores de voz. Ete número cadastro Ay, que de anden comando... ¡Vamos!